¡Ey! ¡Qué! Y os voy a enseñar ¿Quiénes son los jugadores que llegan al equipo? O que van a llegar al equipo la próxima temporada, ¿vale? Además de los que ya habíamos fichado Tenemos por aquí a Gundogan, tenemos a Bailey, tenemos a Naldo Cuadrado, Jonathan Viera, Lanzini Denis Suárez, Zeco, Miranda, Viviano El Sarawi, Fabregas, Escalante, Hulk Y John Muntinho, los he fichado a todos, ¿vale? Los he fichado a todos y ya está, tío Tenía presupuesto para hacerlo y lo he hecho Todos estos jugadores, algunos mejores Otros peores, hay algunos que no nos van a servir Que los utilizaremos sin intercambios Para que los fichajes no salgan más baratos Pero hay otros que sí Que serán importantes en el equipo La próxima temporada, y se suman a los fichajes que ya teníamos De David Silva, de Fekir, de Ramos De Modric, de Hazard Y de David de Gea En total, si no me equivoco Son 17 jugadores ¿Vale? Si no me equivoco Son 17 jugadores que vienen gratis La próxima temporada Y tenemos un problema, que 17 No sé si eran 17 No, creo que eran más de 17, ¿no? Había algo ahí Vale, no son 17 Son 21, creo, ¿no? Creo que son 21 Creo que son 21 Y... Claro, ahora mismo solo hay hueco para 17 Creo que era algo así Que eran 21, solo había hueco para 17 ¿Quiere decir esto que me va a estar a cuatro jugadores del equipo? No, en principio no Quiere decir que Danny Williams acaba la cesión Y se irá, Pelé se irá El Zar se retira Y Valverde se va de cesión Regresa al Madrid Así que en principio No debería haber ningún problema Y no me debería echar a nadie del equipo De todas formas Si me echará alguien Me echará alguno de estos del filial De 50 de media Así que tampoco es demasiado importante También en el mercado de invierno Hemos tenido problemas Hemos tenido malos resultados ¿Vale? A pesar de que hemos hecho muy buenos fitajes Y tal Para la próxima temporada Hay que seguir centrados en esta Porque en el mercado de invierno El único partido bueno que hemos tenido Ha sido este Contra Galatasaray Después contra Chelsea en casa Empatamos Nos reventó después el Chelsea en la ida En la vuelta, perdón Contra Barley 1-1 fuera de casa Contra Atletic 1-1 en casa Y contra Leintrans Derrota por 0-1 en casa ¿No? Son resultados que La verdad es que no me explico demasiado ¿No? El equipo es el mismo Que ha estado ganando Que ha estado en segunda posición Y que si hubiesen ganado Los partidos al Atletic y a Leintrans Pues ahora mismo estaríamos Bastante cerca de la Real Pero no No ha habido suerte Y ahora nos toca jugar Contra Stuttgart Es el primer partido del episodio Es en casa Y hombre Es un partido que Yo creo que ya Debemos que ganar Estamos a 13 puntos Del Barley Que es tercero ¿Vale? Tenemos una buena ventaja Y el objetivo ahora mismo Es ascender Bien primeros Bien segundos El objetivo es ascender Estamos a 13 del Barley Le tenemos una buena ventaja Pero no hay que descuidarse Y la Real Nos saca 9 Hombre Si la Real se va dejando puntos Y nosotros nos vamos acercando Pues mejor todavía Si acabamos primero Mejor que segundos Evidentemente Marca Ribery Empata a Skazibar Empata a Skazibar Stuttgart molestando Estamos con los titulares en casa Este partido deberíamos ganarlo Es que no estoy entendiendo Algunos resultados De los últimos No estoy entendiendo Y no voy a entender este Vale Braimi Braimi eres un grande Braimi eres grandísimo La Real que gana 1-3 Y nosotros que ganamos 2-1 ahí Con gol final Ahí de Braimi Braimi salvando Muy clave ese gol de Braimi Victoria 3 puntos Y nos ponemos a 15 del Barley Vale Nos ponemos a 15 puntos Y llevamos ya 30 partidos ¿Cuántos partidos son? Son 24 equipos Son 46 partidos Llevamos 30 Llevamos 2 tercios Prácticamente Y le sacamos 15 puntos al Barley Oye 15 puntos son 5 partidos que me remonte el Barley En puntos Es bastante Es bastante Ahora mismo tenemos una ventaja Como para pensar Que no va a haber problemas Para ascender Pero como decía antes No nos vamos a confiar ¿Vale? No nos vamos a confiar Vamos a ir Con la calma Cada partido Van a jugar casi siempre ya Los titulares Quedan un partido de los suplentes Un par de partidos De los suplentes Que son estos dos de aquí Real Sociedad y Burbank No, son 4 Mira, tenemos ahí al Alavés Y al Newcastle Bueno, pues 4 partidos Le quedan a los suplentes El resto de partidos Son de los titulares Si quedan 16 12 partidos de los titulares 4 de los suplentes Titulares Esto es vuestro ¿Vale? No podéis fallar Empezamos a recibir ofertas También por jugadores del filial 160.000 Cárdenas Puedo negociar ahí hasta 200.000 Dice ahí Vamos a pedir 200.000 Vamos a pedir 200.000 El tema de los jugadores del filial Yo no sé Aquí en el Leganés Se venden fácil Muy bien La verdad Se venden muy bien Funciona muy bien Esto de subir jugadores Que no interesan Y venderlos Pero en el Madrid No funciona La Juve no funciona No entiendo muy bien Por qué es No sé Me gustaría que ya Diese una explicación ¿No? De por qué esto es así No entiendo por qué Yo subo a un jugador del filial En el Madrid Y no lo vendo Lo subo en el Leganés Y tardo dos semanas En venderlo Es que Es algo que no termino De comprender La verdad Jugamos ahora contra el Fulham A ver No he mirado el calendario Para saber contra quién jugar hoy Debería haberle echado un ojo Bueno Por aquí tenemos algunos jugadores Que podría haber sido interesantes Ya no Y tenemos una oferta Del Benfica Por Martínez Cuarta A ver Por Martínez Cuarta El León estuvo a punto De pagarme 30 millones Yo no lo voy a vender Por menos Voy a pedir Mira Voy a pedir 29,200 Que es lo que llegó A pagar el León Y como mínimo Como mínimo 26,5 Y empezaríamos a negociar ahí Vale Martínez Cuarta Es un jugador Que puede salir Va a venir algún central Va a venir Naldo Por ejemplo Va a venir Sergio Ramos Y Martínez Cuarta No es que tenga un gran potencial Así que es uno de los jugadores Que podría salir No estoy diciendo que vaya a salir Pero podría A ver Partidos fuera Un segundo Fulham Sagetien Werder Bremen Por ahí Ya un poco lejos Real Sociedad Llegaremos Si es posible 4 partidos 5 Si Vamos a jugar Contra la Real Sociedad Diréis Es un poco guarro Que juegue contra el primero Hay que decir Que en la ida Le metí 5 Es que tampoco En la ida Le metí 5 Igual es a la Real Sociedad Esto es una realidad Esto no es algo Que me estoy inventando Esto es algo Que podéis comprobar Y además Es un partido Entre semana En la Real Sociedad Vamos a jugar Contra la Real Y no va a ser fácil Porque con los suplentes Algún susto he tenido Algún susto he tenido Con los suplentes Vamos a jugar Con los suplentes Contra el líder Y no va a ser El partido más fácil Del mundo Ya os digo De Rossi se lesiona Marca a Brahim Y la lesión de De Rossi Espero que sea leve Porque ahora Hemos perdido Un poco de calidad Se ha ido recio Ha llegado Elmans Que tiene potencial Y tal Pero ahora mismo Está un poco flojo Danny Williams Hace el segundo Y ojo Porque vamos a ganar Al Fulham Fuera de casa Ganamos al Fulham Fuera de casa Buena victoria Muy buena victoria 0-2 Fulham Que es uno de los equipos De este año Es un equipo Que llevo aquí dentro Es el equipo Con el que comenzamos El modo carrera De trotamundos En que estamos ahora mismo Con el Olympique De Lyon Me callo Y continuamos Porque Curiel ha bajado Curiel ha bajado Tío Ha subido a 79 En el entrenamiento De antes Y otra vez Está en 78 Van a llegar informes Vale Van a llegar muchos informes En el episodio de hoy Ya os aviso Y De Rossi Se lesiona 6 semanas Tío Es que parece que el juego Lo hace a propósito Vendo a recio Porque llega una buena oferta Fito a Elmas Que es un jugador Que está bien Pero que Va a tener más recorrido Futuro que presente Y Y nada Pues se lesiona De Rossi Se lesiona de Rossi Que es nuestro medio centro Defensivo titular Valverde va a jugar ahí Pues no Va a jugar Milivojevic Que juegue Milivojevic Más atrasado Valverde un poco más adelantado Y en la suplente No sé quién va a jugar En la suplente No Cuesta 49 de media cuesta Es el que va a jugar Pues en principio sí He quitado a Elmas No, no tengo que quitar a Elmas Tengo que quitar a Valverde Eh Cuesta 49 de media Es ahora mismo Nuestro centro campista El suplente El sexto Sí, es el sexto Es el menos importante Pero Pero es que tiene 49 de media Vamos a cambiar los entrenamientos ahora Vamos a cambiar los entrenamientos Y vamos a poner a ese jugador a entrenar Gabriel Rodríguez se va Y aquí oferta por Bruno Cuesta 43.000 Puedo pedir hasta 50 Vamos a pedirse 50 De hecho, mira Desde aquí al juego 60 Pues 60 60 Y aquí tiene de valor 45 Así que vamos a pedir Mínimo 46 Que pague 1000 euros más de Del valor del jugador No estoy pidiendo ninguna exageración Ya hemos vendido uno de los jugadores al filial Y veis que van llegando ofertas Y seguramente vamos a seguir vendiendo a estos jugadores En el modo carrera de Madrid Pues no entiendo No se venden Pero aquí sí, tío Aquí se venden muy bien, tío Y además los equipos te pagan bien Mira, por este te vamos a negociar Creo que es el primer jugador del filial Por el que negocia una venta Pero tiene de valor 170 Me gustaría que por lo menos este equipo Llegase a 170 O por lo menos a 175 Voy a pedir A ver si llega a 175 Llega a 175 Pues no sé por qué el acuerdo Se ha cerrado en 165 La verdad No sé No lo entiendo Vale, vendemos a Bueno Llegamos a un acuerdo Ahora hay que ver si vendemos al jugador o no Y seguimos recibiendo ofertas Paolo 68 Dice ahí de máximo Han ofrecido 67 No lo voy a pensar Martínez Cuarta sigue negociando No sé en qué va a acabar eso La verdad Espero que acabe bien Vamos contra la Atalanta Que es el siguiente rival Por cierto La Real Sociedad ha perdido un partido Porque nos hemos puesto a 6 Eso es bueno Eso es muy bueno Milivojevic Penalti fallado Vaya este jugador De verdad Tío Porque sigue tirando los penaltis Milivojevic Tío No lo entiendo Otra lesión más Pepe Espero que leve Espero que leve Ha marcado Dani Williams Dani Williams Ojalá pudiésemos fitarlo A la próxima temporada Ojalá pudiésemos fitar a Dani Williams En la próxima temporada Porque Mira Si ascendemos Que es algo probable Dani Williams va a tener mucha culpa Hemos ganado el partido A la Atalanta Y nos colocamos a 3 De la Real Sociedad Y a 18 De Leimdrasse Frankfurt A 18 también del Barley Hay que decir que Barley no ha jugado Hay que decir que la Real no ha jugado Pero oye Tienen que jugar y ganar sus partidos Me diréis ¿No has cambiado de entrenamiento? No No he cambiado de entrenamiento Se me ha olvidado cambiarlo Tío Ahora lo cambiaré Pepe 5 semanas Joder La plaga de lesiones Después del mercado de invierno Primero cae De Rossi Ahora cae Pepe ¿Quién es el siguiente? Riveri El siguiente es Riveri Hostias Ahora voy con miedo al partido Ahora voy con miedo El siguiente es Riveri Vamos al siguiente partidos Contra San Etienne Y va a caer Riveri Es que no sé Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Pero muchísimo Bueno van llegando por ahí Informes Cárdenas vendido Y otra oferta de cesión Por Américo Ortiz Algún día te irás ¿Eh crack? Algún día te irás Ya si voy a aceptar de un año Porque ya esta cesión sería En el mercado de verano Ya le vamos a aceptar de un año Estoy viendo venir Estoy viendo venir La lesión de Riveri ¿Os imagináis tío? Sería una locura Sería una locura Que se lesionase Riveri también A ver No ha jugado a la Real No sé por qué no ha jugado a la Real Quizás porque ha tenido Un partido de copa Quizás porque la Real Ha seguido en la FA Cup Ni idea Todos estos jugadores Aparecían en los informes De la Real Global De traspasos ¿Vale? Y dije Mira pues Estos jugadores están aquí En la Real Global De traspasos Puede ser que me interesen Vamos a ojearlos Vamos a ir viendo Que media tienen Y ya el siguiente verano Veremos si Si alguno de ellos Puede ser interesante Para el equipo Sangetien Riveri un poco tocado Que mal pinta esto Que mal pinta esto Vamos al partido Contra Sangetien Fuera de casa Si ganamos Si ganamos Igualamos en puntos A la Real Sociedad A la espera De lo que haga La Real Sociedad En su partido Pero Está ganando la Real Pero nosotros también Con ese gol de Danny Williams Empata Cabela Cabella Cabela 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 Riveri cambiado Bueno no se ha lesionado Gracias Gracias Y gol de Valverde Porque si Porque me apetece a mi Que sea Valverde Que marque No pero puede marcar otro No 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 Cazrino No pero Cazrino Hombre No pero que marque otro de mi equipo No de Sangetien Tío yo no he especificado Fallo mío He fallo bien Porque no he especificado He dicho que marque otro Claro Y el juego ha dicho Ah pues Que marque uno de Sangetien Y así te jodemos el partido Claro Y eso es lo que ha pasado Muy bien Muy bien Oye Si Muy bien Bruno Cuesta Te voy a entrenar un poco Porque es que con 49 de mediar Es un poco ridículo Voy a quitar a Pelé de entrenar No No voy a quitar a Pelé de entrenar Iba a quitarlo Pero no lo voy a quitar Porque se ha lesionado Pepe Y ahora Pelé va a ser el cuarto central Ah Si Que entrene Mejor que entrene Vale pues vamos a seguir Con este entrenamiento Y vamos a pensar ya En el siguiente partido Más informes Más informes Van a seguir llegando informes Ya lo sabéis O Pablo vendido Y Ortiz rechaza la cesión Tío Este jugador se va a ir algún día En serio Se va a ir algún día El médico Ortiz Tío ¿Por qué rechaza todas las cesiones? Si aquí no tiene minutos Lucas Martínez Cuarta Que no Que no Que no A ver Si el Lyon estuvo dispuesto a pagar 29.200.000 Y hay otro equipo ahora mismo Al que ya le estoy pidiendo esa cantidad Y no quiere pagarlo Pues es porque ese equipo No quiere pagar por ese jugador No es porque yo esté pidiendo demasiado Si el Lyon estuvo dispuesto a pagarlo ¿Por qué no va a estar dispuesto a pagarlo El equipo este? Que no sé qué equipo era Que me ha mandado la oferta La verdad Pero vamos Que no Que no me vengan con historias Tenemos ahora mismo 3.000 euros Con 3.000 euros Yo creo que no puedo fichar a nadie Ah mira Me da la opción de ajustar automáticamente ¿Puedo fichar a alguien realmente? Con este presupuesto que tengo A ver Sí Ah mira Pues sí Si puedo ficharlos Ya este no Este ya no No me llega Estamos hablando De que no me llegan Para fichar a jugadores Para el equipo filial Estamos hablando Que estamos en una situación 22 euros de presupuesto salarial Es lo que tenemos Estamos en una situación Bastante Complicada Vale Vamos a decir Que es bastante complicada Por aquí hay algunos jugadores Que podríamos subir Y podríamos ir vendiendo José Miguel Por ejemplo Que no tiene muy buen potencial Vamos a esperar Vamos a esperar El informe Y ahora con el informe Delojeador Vamos viendo Si puedo subir a alguien Para venderlo Partido contra el Hertha De Berlín De nuevo es el partido Fuera ¿Verdad? Sí, el partido es fuera de casa Pepe sigue lesionado Por cierto Pepe ya se podría quedar Como cuarto central También os digo Ya había bajado de media Y que se quede Martínez Cuarta como titular No me parece No me parece mal No me parece para nada malo Le gané a Hertha Vamos a ver Que se cuenta el Hertha Vamos a ver Si ganamos al Hertha Vamos a ver Si no aparece Kazri para marcar Oye Dani Williams Marca partido Sí partido también De verdad Impresionante lo de este jugador Se va a ir con la selección Ahora en el parón del mes de marzo Seguro Y no es algo que me guste No es algo que me guste No sé cuántos partidos Vamos a perderlo Pero por lo menos Un partido lo vamos a perder Pero seguro Yo creo que va a ir con la selección 100% Oye Selke ¿Quién es Selke? No pero no Selke ¿Quién es Selke? No hombre no Selke ¿Quién es Selke tío? Y encima la Real Había perdido tío La Real había perdido Y no ganamos el partido Porque marca Selke tío ¿Qué dices tío? A 8 puntos la Real tío Olvídate Olvidamos de ganar la liga Le metemos 15 al Wolfsburgo Le metemos 15 al Barley Le metemos 16 al Eintracht Pero es que la Real está a 8 Y desperdiciamos partidos Como el de Saint-Etienne Desperdiciamos partidos Como este Que no marca ahí los minutos finales En el 80 ahora Kadri creo que también Ha sido antes en el 80 Con el Saint-Etienne A ver está a 8 Si jugamos contra la Real Y ganamos Nos quedaríamos a 5 Sigue siendo una ventaja importante Y Rado ya se lesiona Ahora 3 semanas Joder ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? O sea Debería subir jugadores Para venderlos Quizá Fuera de cámara Seguramente lo voy a hacer Fuera de cámara ¿Vale? Para no perder demasiado tiempo Voy a dejar el informe ahí Para acordarme Y ahora Debería llegar ya el parón No sé si llega antes O después de este partido Contra el Werder Bremen Creo que después Diría que llega después Otra oferta Para Américo Ortiz Otra oferta Que yo voy a aceptar Y otra oferta Que Américo Ortiz Va a rechazar Ya tiene 59 de media Igual ya con 59 Ya apetece irse No lo sé Y si no Pues cuando llegue a 60 Veremos que potencial Tiene realmente este jugador A ver Rado ya fuera De Rossi fuera Pepe fuera Ya Ya nos estamos pasando Ea Ya nos estamos pasando Ea Voy a poner en el banquillo A el Zar Que no es Centrocampista Pero es lo que hay No voy a poner ahí A Bruno Cuesta De 49 de media Como comprenderéis Vale pues Con este equipo Con el centro del campo Prácticamente suplente Quitando a Milivojevic Nos enfrentamos A la Werder Bremen Seguimos a A 8 de la real Y lo único bueno Es que le metemos 15 puntos No creo Creo que sí Creo que he dicho antes 15 puntos Al Wolfsburgo Y al Barley Marca a Milivojevic La real que Vuelve a empezar ganando Y volverá a ganar el partido Y se lesiona Ribery Marca eh Este Imparaguard de Bremen Me río de lo de Ribery Pero es que es algo Es que es algo que veía venir A ver el tiempo de lesión de Ribery Con la de Ribery Son 4 bajas eh Por lesión En el episodio de hoy Marca y Danny Williams Y volvemos a ganar Tío Con gol de Danny Williams Por favor Este jugador es impresionante Tío Es impresionante este jugador Y si ahora mismo No es Pichichi de la liga Es por Por los parones que ha tenido Tío 12 goles 15 llevador a Imi 17 William José Que es Eh Tenemos aquí Tenía Discord puesto No No tenía ni idea Vale Eh Pensaba que lo tenía quitado Bueno solo habéis escuchado Alguien de ponerse a los cascos Pero no habéis escuchado Nada más Eh Estoy aquí un poco Estoy aquí un poco Que no sé que va a pasar Con Con el tema Real Sociedad El tema Liga El tema lesiones Cuarta lesión Ribery Cuanto tiempo vas a estar fuera Dos jugadores recuperados Vale Bien Gracias Ortiz Que no se va No me sorprende De Rossi se recupera Pepe se recupera Y Ribery 9 días Bueno La lesión de Ribery Ha sido la B Pero Yo he dicho que caía Ribery hoy Y Ribery ha caído hoy No es casualidad No es casualidad No es que yo sea divino Es que a EA Se le debe venir Me ha lesionado de Rossi Uno de los jugadores Más veteranos del equipo Me ha lesionado Pepe Otro de los jugadores Más veteranos del equipo Y el otro jugador Que me ha lesionado Es Ribery Por eso he dicho que Ribery No porque era otro De los más veteranos Y he dicho pues Pues si me ha lesionado de Rossi Me ha lesionado Pepe Pues me vas a lesionar a Ribery Y así ha sido Cuatro jugadores Hemos firmado ya Para que se vayan No está nada mal Recuperado Radoya Bien Y estamos a 8 Estamos a 8 Estamos lejos Sí Estamos lejos Pero bueno Poco a poco Iremos subiendo Espero Cuesta tiene ya 50 de media Bueno espérate Porque ya cuesta Creo que no hace ni falta Porque ya se ha recuperado Radoya Se ha recuperado De Rossi No lo sé Mira vamos a ir al partido Contra Real Vamos a hacer las alineaciones Un momento Vale Antes de acabar Antes de acabar Antes de ir al partido Porque es que ahora mismo No sé quién se ha recuperado Quién está lesionado A ver Pepe recuperado De Rossi recuperado Y Radoya recuperado Están todos recuperados Y de resistencia De resistencia Upamecano van a Pepe Así que Pepe se va a quedar ya De cuarto central Pepe ha pasado De primer central Creo A cuarto A cuarto central Así rápido Demasiado rápido quizás Vamos a ordenar el banquillo Un poco Vale Y para este partido Bueno para este partido No Voy a poner A de Rossi Y a Y a Radoya Que este partido No Pero el siguiente Ya si lo van a jugar Con el equipo titular Y este no Porque este partido Va a ser de los suplentes Y va a ser el partido Contra la Real Sociedad Ya Bruno Cuesta No hace falta Que entrene De hecho Bruno Cuesta Es uno de los que hemos vendido Ya si no me equivoco Vamos a poner aquí A Valverde Y Sin más Diría que está todo bien Todo correcto No Pepe Vamos a poner a Pepe Que bueno Está tocadillo Pero va a jugar el partido Igualmente Y sin más Ya con todo esto Listo Todo preparado Nos vamos a enfrentar Con este equipo suplente A la Real Sociedad Vamos a jugar en definitiva Y vamos a Por una victoria Que bueno Pues nos acerque un poco Al líder Va a seguir complicada La Liga Pero bueno Si ganamos mejor Wolfsburgo Por cierto A 15 puntos Con un partido más Si ganamos a la Real Nos pondremos a 18 Vale 18 puntos de ventaja Es prácticamente El ascenso asegurado ya Como veis La dificultad está ya puesta Estadio de la Noeta El equipo suplente listo Vamos al partido Bueno Aquí veis a la Noeta Bueno Está bien Es uno de los estadios Que si está recreado En el juego Este es el estadio De la Noeta Real Y sin más Real Sociedad La Leganés Primero contra el segundo Un duelo bastante interesante Y que nos puede dejar Pues un poco más cerca Del líder Hoy voy al tube Al palo Tío Tiene que entrar En el rebote Tiene que entrar En el rebote Pero bueno Por lo menos Ha sido gol Y ha sido gol De el más No sé si el primero Con la camiseta De Leganés Posiblemente Y empezamos ganando La real Uy Tío Pero que pasa Que Bobeda al tube No va a marcar o que Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 0-1 Al descanso De momento Buena primera parte Dos ocasiones claras De Bobeda al tube Una al palo Que ha abarcado De rebote El más Y otra que Que ha hecho una parada De portería Bastante Dudosa 0-1 De momento Creo que podemos Marcar más En la segunda parte Es el primer tío De la Real Sociedad En todo el partido De verdad Es que lo de este juego Es impresionante Tío Roberto ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? Tío Aquí con Cucurela Bueno aquí con Cucurela Me ha roto Con un Pamecano Pensado que le iba a pasar atrás Y no lo ha pasado adelante Se ha quedado un solo Y después Benítez Benítez de verdad Está todo el tiempo Queriendo jugar Para hacerme esto Para pegarme este cantazo Benítez de verdad El gol Lo ha regalado el juego Vamos ahí Joder Claro que sí Fede Valverde Es el afrontal Con ese time finishing verde Marca el 1-2 Joder Nos ponemos por delante Ojo El centro de Brady Para Cárdenas Era bueno Pero el tío de Cárdenas Se dio fuera Por muy poco Tío Al palo Se acabó el partido Ganamos a la Real Sociedad Por un gol a dos En un partido Partido Curioso Podríamos decir No ha sido Tres tiros ¿Qué tres tiros? A ver ¿Qué tres tiros has tirado? ¿Qué tres tiros? Si era la primera vez Que he tirado el gol Tío Minuto 9 Minuto 64 Que ha sido el gol Minuto 77 He tirado desde su casa El tío del minuto 9 La verdad es que no tengo ni idea De cuál ha sido Creo que ha sido un centro Que ha parado fácil Benítez Y realmente La única ocasión de peligro Ha sido esa Que se la ha comido Benítez Se la ha comido Benítez Completamente En fin Ha sido un partido Difícil Pero que hemos sacado ¿Vale? Hemos sacado adelante el partido Que era lo importante Hemos ganado Nos llevamos los tres puntos Y nos acercamos un poco más A la Real Sociedad Vamos a ver Cómo termina la clasificación Después de este partido Y dejaremos el episodio de hoy Quedamos a cinco puntos De la Real Sociedad Quedamos con 15 puntos más 15 puntos más Que el Barley Que tiene un partido más Es decir Que esos puntos Podrían llegar a ser 18 Y poco más que comentar Nos quedan 10 partidos de liga Si no me equivoco Que veremos En el siguiente episodio Que será el final de temporada Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks ¡Adiós!